A continuación vamos a tener una presentación complementaria a cargo de José Tomás Ramos, también de Epistemónicos, quien se va a referir a la aplicación de recursos de Epistemónicos en COVID-19, particularmente. José Tomás es kinesiólogo y candidato a magíster en Epidemiología por la Universidad Católica de Chile. Es metodólogo de la Fundación Epistemónicos, profesor ayudante en el programa de investigación de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile. Asesor metodológico en proyectos de investigación, además ejerce como kinesiólogo en la Unidad de Pacientes Críticos y Unidad Coronaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Trabaja un poco, trabaja un poco. Es experto en metodología de la investigación y asesoría metodológica aplicada al desarrollo de estudios primarios en entornos clínicos y académicos. José Tomás, adelante, escuchamos. Buenos días a todos. Mi nombre es José Tomás Ramos y les voy a hacer una, vamos a conversar de esta plataforma, LOB, y de la aplicación de los recursos epistemónicos en COVID-19. Bueno, nuestra misión es acercar la evidencia científica a quienes toman decisiones de salud y nuestros valores son transparencia, independencia y calidad. Tenemos por una parte la fundación epistemónicos, que tiene distintas herramientas o recursos. Una de estas herramientas, como lo vieron recién con mi colega, es la base de datos epistemónicos. Y otra de estas herramientas, que es la que vamos a hablar ahora, es la plataforma LOB. Entonces, el problema parte de esta gran cantidad de información que se publica, que si bien es positivo que existan mayores estudios, hace que sea más difícil el acceso a la información, a que haya mucha información redundante y que sea muy difícil de manejar esta información. Entonces, en particular durante la pandemia ocurrió que se publicó una cantidad tremenda de artículos, que la cantidad de artículos publicados solo durante la pandemia fue más de lo que se ha publicado en algunos temas de salud previos y diferentes al COVID. Entonces, como una forma de responder a esta problemática, previo a la pandemia se comienza a desarrollar y se lanza esta plataforma que se llama LOB, y que es una forma eficiente de organizar, de categorizar. Es una herramienta de cribado y que permite organizar esta información y que sea más accesible y eficiente las búsquedas y el acceso a esta información. Entonces, tenemos por una parte, la base de datos epistemónicos, tenemos LOB, que es este sistema de organización de la información, que se alimenta de la base de datos y que además se conecta con distintas herramientas o aplicaciones que requieren el acceso a la información ordenada. Entonces, cuando alguien quiere hacer una revisión o quiere hacer una síntesis de evidencia, tiene que pasar por muchos procesos, ¿no es cierto? Que van desde tener la idea, de gestionar la pregunta a pico, realizar la búsqueda y distintos procesos que son muy, que pueden ser muy tediosos y que requieren mucho tiempo para los investigadores. Entonces, aparece esta alternativa de LOB, que lo que busca es sintetizar estos pasos intermedios y acelerar y hacer más eficiente este proceso. Dentro de esta cantidad de información comienza, se lanza esta plataforma LOB, aparece la pandemia y como un esfuerzo del equipo de epistemónicos, en pocos meses se genera un LOB que nosotros le llamamos LOB a un tema en particular de salud. Entonces, aparece un LOB que es el de COVID-19, que deciden tratar de que sea un repositorio central de toda la información de COVID-19, un repositorio completo que traiga la información de COVID-19, que la ordene y que la entregue de una forma de fácil acceso. Entonces, sale este LOB particular que es el LOB de COVID-19, que es un repositorio y es una plataforma de clasificación a través de métodos sistemáticos que incorpora más de 500.000 artículos de todo tipo, desde los artículos más importantes, en las revistas más importantes, hasta preprints, literatura gris u otras publicaciones. Es un sistema automatizado en que se revisan y se traen artículos de más de 41 bases de datos. Esta actualización es constante, se hace cada una hora, entonces es una plataforma que está muy completa, que continuamente se está desarrollando y continuamente se está actualizando. Y además se trae información a través de otras fuentes de forma manual. Y actualmente el LOB de COVID es el mayor repositorio de evidencia a nivel mundial. Bien, este flujograma es de hace unos días y nos muestra que tenemos disponible más de 500.000 artículos de COVID, dentro de los cuales se clasifican en distintas categorías. Entonces, el LOB de COVID lo que hace es tomar toda esta información, esta gran cantidad de información que se ha publicado y nos permite ordenarla en preguntas pico. La idea de esto es que sea más eficiente el trabajo para ustedes, ya sea para el clínico que necesita acceder de forma rápida a la información o para alguien que está realizando algún proyecto de investigación. Se han publicado algunos artículos que comparan algunas fuentes de información de COVID. Este es uno que se publicó en la revista de epidemiología clínica, en que compara distintas bases de datos de COVID. Y encontraron que Epistemónicos es una de las fuentes de datos más grandes del mundo. Y que tenía más información que otras bases como PAPMED o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta es nuestra plataforma LOB. Si se fijan abajo, está el link a lobevidence.com, que ustedes pueden acceder. Y van a entrar a esta plataforma. Esta es la página central a la que llegamos. En esta plataforma, ustedes pueden acceder directamente al LOB de COVID. O a la plataforma de LOB. Y nos lleva a esto, ¿cierto? Acá abajo están los distintos LOB que tienen la información organizada de las revisiones sistemáticas que se han publicado. Y este es, en particular, el LOB de COVID. ¿Bien? Entonces, podemos ver que en el LOB de COVID tenemos, actualmente, 283.897 artículos incluidos en estas clasificaciones. Que son síntesis amplias, revisiones sistemáticas y estudios primarios. Entonces, es una cantidad tremenda de información que LOB recoge de distintas bases de datos. Y funciona como un one-stop-shop. En el fondo, ustedes pueden acceder al LOB y asegurar que en esa base de datos va a estar la mayoría de la información que podrían necesitar. ¿Bien? Entonces, la página del LOB nos permite, primero nos entrega la distinción entre estos tres tipos de artículos. Y además, podemos acceder a otros tipos de artículos, observacionales u otros tipos. Y nos permite, acá, en el menú, seleccionar, filtrar por los componentes de la pregunta de investigación. Por los componentes PIP. Entonces, por ejemplo, de estos 283.897, yo puedo seleccionar, acá al lado, que quiero realizar una pregunta de intervención. Y puedo filtrar, por ejemplo, por vacunas. Entonces, me despliega el listado de vacunas. Yo puedo seleccionar alguna, como por ejemplo la Moderna. Y inmediatamente, en la plataforma, me filtra y me entrega 879 artículos que han sido publicados. Y además, esta plataforma me permite filtrar por ensayos clínicos aleatorizados, u otros estudios o revisiones sistemáticas, y que reporten datos. Por ejemplo, en este caso, con este filtrado, me quedan 28 artículos. Que además me permite, obviamente, descargar sus referencias. Bien, entonces, ¿qué es lo que ofrece LOB? LOB es, lo que hace es optimizar el acceso a la evidencia. Es un solo lugar para toda la evidencia. Tiene múltiples modalidades de búsqueda y filtrado. Se reutilizan los esfuerzos humanos y tecnológicos. Y es un diseño que está centrado en el usuario. Entonces, una plataforma que es de fácil acceso, que permite ahorrar recursos, que tiene un repositorio enorme en cuanto al COVID, y que es fácil de acceder y de llegar a lo que uno quiere buscar. ¿Bien? Entonces, tenemos estos tres componentes. Tenemos la base de datos epistemónicos, que alimenta a la plataforma de clasificación LOB. Y tenemos un tercer componente, que son los proyectos o herramientas que están asociadas a este LOB. Uno de los proyectos que han surgido, y que fue realizado junto con Salud por Lupa, es este proyecto que se llama Científicamente Comprobado, que es una plataforma que hace un resumen y sintetiza la información acerca de las opciones terapéuticas que se han propuesto contra el COVID. La gracia de esta plataforma es que, además de tener toda la mayoría, o casi todas las opciones terapéuticas que se han propuesto, nos entrega el nivel de certeza o el nivel de evidencia que tienen, se actualiza continuamente, y además nos muestra cómo han ido cambiando los estados de las distintas opciones terapéuticas. Entonces, esta plataforma tiene esta clasificación, que va directamente desde que la ciencia no lo avala, hasta que está listo para su uso de un tratamiento estándar. Y va clasificando los distintos tipos de opciones terapéuticas. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, la dexametasona, que está lista para su uso, o el ibuprofeno que tiene neutro, o directamente algunas opciones como el dióxido de cloro, que directamente la ciencia no lo avala y que no debería ser utilizada. Y además nos entrega este mapa, que nos permite ver cómo ha ido evolucionando la categorización de estas distintas opciones terapéuticas a lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces ustedes se pueden parar sobre cualquiera de estas líneas, y va a ir mostrando cómo ha ido evolucionando. Otra aplicación interesante del log de COVID, es el uso en esta plataforma que se llama COVID-NMA. Este COVID-NMA es una plataforma que sintetiza y hace metanálisis de la información de COVID de un grupo en París, que ellos lo que hacían era tomar información de distintas bases de datos. En un comienzo esto era más manejable, pero después con la cantidad de información o de publicaciones de COVID, era un esfuerzo gigantesco. Entonces este grupo lo que decidió hacer fue un estudio en que analizaban la sensibilidad para encontrar publicaciones de COVID de fuentes secundarias. Y nos fue bastante bien, publicaron este artículo, y resultó que la plataforma del log era la plataforma que era más sensible para encontrar artículos de COVID. Y finalmente ellos decidieron utilizar solo la fuente de COVID, ahorrando recursos, haciendo más eficiente su búsqueda, y permitiendo al personal, a los científicos que tenían, extrayendo datos, buscando artículos, realizando análisis, poder repartirlo en otras actividades y centrar su búsqueda en nuestra plataforma. Otra aplicación que tiene la plataforma log y epistemónicos es el tablero de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, que también está basada principalmente en nuestro log. De acá se van cribando, se van seleccionando los artículos, y se van agregando los artículos que van saliendo cada semana, las nuevas publicaciones de ensayos clínicos, etc., y se van extrayendo los datos y se van agregando acá para una forma de fácil acceso. Entonces, como conclusión, Log es todo lo que necesitan para COVID. Es una plataforma que tiene muchísima información, que ya está clasificada, que permite que la búsqueda sea eficiente. En teoría, en Log, uno no realiza la búsqueda directamente, sino que a través de distintos procesos de inteligencia artificial y de trabajo de los metodólogos, esta búsqueda ya está hecha. Entonces, uno accede a la búsqueda que alguien ya realizó y ya clasificó. Entonces, es mucho más eficiente, nos permite recuperar los artículos más importantes, los distintos artículos que se han publicado, y optimizar recursos, que sea todo más rápido. Eso. Gracias por su atención. Y cualquier cosa nos pueden escribir en el correo. La aplicación de Log es de libre acceso. Está disponible, obviamente, en particular, el Log de COVID es un Log que está muy completo y que es una fuente confiable de estudios primarios y estudios secundarios. Los otros Log son una fuente confiable y están basados en epistemónicos, por lo tanto, lo que estamos seguros que está son las revisiones sistemáticas. Pero en el Log de COVID está la mayoría de lo que se ha publicado. Es una fuente muy exhaustiva y de libre acceso. Bueno, un tremendo aporte el que está haciendo epistemónicos con todas sus aplicaciones. All you need is love, decía el doctor Gabriel Rada. Y el eslogan es love is all you need. Así que, bien, veamos, exploremos este love. No se me deja de mover el piso como bibliotecario pensando en toda esta implementación tecnológica. Si ustedes lo ven en una segunda lectura aquí, tenemos aplicación de inteligencia artificial, búsqueda automatizada. O sea, hay una serie de elementos que, entre comillas, nos podrían reemplazar. Lo que no es malo, hacia allá vamos en el mundo. Entonces, el desafío es para nosotros ahora. Epistemónicos lo está haciendo bien y está usando la tecnología como corresponde en su máxima expresión. Así que les agradecemos esta participación. Muchos saludos también al doctor Rada y gracias también por patrocinar este evento. donde nos encontramos los bibliotecarios de bibliotecas biomédicas y los proveedores en general. Hay un saludo desde Brasil. Abrazo a Cecilia Pacheco. Después se lo vamos a transmitir. Llego por el chat de Zoom. Hay colegas conectados de diferentes países y de diferentes lugares de Chile también. Así que estamos replicando este seminario en diferentes espacios. Muchas gracias por las presentaciones a ambos. La siguiente charla va a ser... Gracias.